Tiempo ni asentarse. Hablar de economía irregular en esta Asamblea Regional no es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque de alguna forma los ciudadanos tienen que conocer de nuestra voz, de nosotros, que estamos totalmente enfrentados a eso, que rechazamos la economía irregular en la región de Murcia. Luego, si aquí esta iniciativa se trae, sí que es cierto, el consejero compareció en esta cámara el 15 de mayo del año 2013. La iniciativa fue registrada el 17 de mayo del 2013. Se recogió en las consideraciones o propuestas de resolución de la Comisión Especial de Empleo, textualmente, que viene a decir el Grupo Parlamentario Popular. No quieren ustedes, no nos dicen que no impulsamos la acción del Gobierno. No nos dicen luego, denuncian que nosotros no hacemos nada, que estamos de palmeros. Impulsamos la acción del Gobierno, pero no solamente en la acción de la consejería, que me consta. Me consta de primera persona que está haciendo todo para que los ayuntamientos, todos, estén incluidos en este convenio. Se formalicen las adhesiones ayuntamiento por ayuntamiento. Le puedo enumerar los ayuntamientos. Yo, por diferencia a todos y cada uno de ellos, no los he enumerado. Pero no solamente no hay ayuntamientos del PP en esos convenios, es que también hay ayuntamientos del PSOE que tampoco están en esos convenios. Nos han adherido. De Izquierda Unida no puedo hablar. Por lo tanto, señoría, es que le niego la última, le niego la mayor. Hablar de economía irregular en esta Asamblea es importante. ¿Por qué? Pues porque los ciudadanos tenemos que dar esa imagen de que estamos totalmente rechazando la economía irregular en la región de Murcia. Por lo tanto, no creo que sea, como ha dicho usted, que esté caducada la iniciativa. No está caducada, señor Oñate. No está caducada. Porque cuando se presentó no estaban todos y siguen sin estar todos. No estamos haciendo el trabajo de la consejería, ni estamos impulsando el trabajo de la consejería, porque la consejería está a lo que tiene que estar. Y me consta que está a lo que tiene que estar, impulsando esos acuerdos. La iniciativa se ha ordenado, se ha traído, se está debatiendo esta mañana, febrero del 2014, porque hay 20 ayuntamientos que no están adheridos. Y no los he enumerado, ni unos ni otros. Y no por ideología, ni muchísimo menos, sino porque no los he enumerado, porque nadie me puede acusar de que enumero unos sí y otros no. Señorías, el traer esta iniciativa aquí, yo sí que voy a coincidir, perdone, con el señor Oñate, falta tiempo. Hablar de economía irregular, pues nos faltó tiempo en la comparecencia del consejero el pasado 15 de mayo y sigue faltando tiempo esta mañana, porque es un problema muy importante. Sobre todo porque afecta a recursos que podrían estar en el sistema y no están. Que podrían estar en el sistema y podrían estar colaborando en la financiación de servicios públicos y no están. En la sanidad, en la educación, en las políticas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante y no está caduco el tema, ni muchísimo menos. Señorías, ¿el por qué de esta iniciativa? Pues, sencillamente, porque la Asamblea Regional de Murcia tiene que llamar nuevamente la atención sobre los efectos negativos, económicamente hablando, que produce en nuestra sociedad la economía irregular. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que son actividades, como he dicho al principio, cuyo producto final sí que es legal, pero que se esconden las autoridades tributarias, que no se declara. Es importante, ni está caduco ni muchísimo menos. Tenemos que dar una respuesta unánime y un mismo lenguaje todos, todos, frente a esta economía irregular. Y, señorías, poco más. Agradecer el apoyo de esta iniciativa. Y no se preocupen que si dentro de un tiempo hay ayuntamientos de la región, independientemente del signo político, que no están adheridos, esta diputada y su grupo parlamentario presentarán una iniciativa en los mismos términos. Porque lo que no voy a yo a dudar es de la voluntad de los ayuntamientos, ni tampoco de la consejería, como usted ha puesto en duda. Yo no voy a dudar, porque me consta con los ayuntamientos que he hablado, que tienen total voluntad para hacerlo. Pero este tema es que existe en nuestra región y hay que ponerlo encima de la mesa. Y hay que ponerlo y seguir poniéndolo encima de la mesa. Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.